En el tema de la Unión Aduanera, bueno, Abraham, si ya es una posición oficial pública, me alegra mucho que El Salvador haya decidido ya unirse a la Unión Aduanera. Yo visité El Salvador expresamente en una ocasión para irle a plantear al presidente Sánchez Seren y a su equipo económico por qué creía yo que era bueno para El Salvador, para Honduras, Guatemala y Centroamérica que El Salvador fuera parte de este esquema de la Unión Aduanera. Eso fue hace más o menos un año y me he mantenido insistentemente en ese tema con El Salvador y con Nicaragua. En la última cumbre de SICA, ustedes saben que me reuní expresamente en una plática bilateral, solo El Salvador y Honduras, para volver a insistir y el presidente Sánchez Seren me prometió que estaban analizando y seguirían analizando para dar ese paso y que antes de terminar agosto estarían viniendo también a Honduras en el caso de la aduana de la Matillo que ya tenemos avances, es decir, bilaterales entre El Salvador y Honduras, pero que podría ser ese también un momento para dar el paso de incorporarse a la Unión Aduanera con Guatemala. Yo estoy convencido que para el pueblo salvadoreño es una excelente oportunidad, un gran beneficio ser parte de la Unión Aduanera con Guatemala y Honduras. En el caso de Nicaragua, a mí me lo dijo el presidente Ortega, que estaba dando instrucciones hace más o menos unos ocho meses, a su ministro encargado para que empezara a estudiar el tema. Y en la última reunión cuando fui a Costa Rica, pasé por Nicaragua, solo fui a hablar expresamente de eso y me prometió que prácticamente estaban listos para anunciar una decisión en uno u otro sentido. Ojalá logremos eso. Ese ha sido mi propósito porque yo creo que en el mediano plazo, a Abraham y a amigos, si logramos que toda Centroamérica se incorpore a una Unión Aduanera, ese es el primer paso para hacer la economía número siete más grande de toda América Latina. Y en esa medida, mejoran los precios para los consumidores porque hay más competencia.